¡Bravísimo, Dios mío! Hablábamos de un caso que nos quedó sonando en el corazón, hablando del gordito Benjumea que nos contaba esa anécdota de él tener ya su riñón listo para su trasplante y el cederlo a un joven de 16 años que él consideró que de pronto lo necesitaba más en ese momento. Increíble, qué gran ser humano. Yo creo que aprendió lo que nosotros no hemos aprendido, yo creo. Lo que muchos no hemos aprendido. Porque es desprendimiento total, es amor por el otro de verdad. Ahí deja ver el tamaño de su corazón. Bueno, seguimos hablando porque el tamaño de tu corazón también está grande y es que ahí cabe un gran porcentaje Ginita. ¡Ay, Gina! Háblanos de Gina, de tu retoño. El amor de mi vida, o sea, es mi motivación total, el amor de mi vida. No, 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 es que me quedo corta con las palabras. Es mi princesa, es mi historia, es eso, es mi sangre, es mi alma, es mi única hija. Estefanía, tú tuviste a Gina muy joven, estabas entre los antecitos de cumplir 17 años, difícil, duro. Tú dices, dentro de lo que nos cuentas, que fue tan complicado, tan complicado, pero que obviamente tú nunca te arrepientes de esa decisión. Si tuvieras aquí enfrente un colegio de niñas, femenino, tal vez los cursos décimo, once, ¿qué mensaje le transmitirías a las que no están embarazadas aún y quienes en este momento tal vez están pasando por una situación similar? Yo fui madre a los 16 años, casi a los 17, y siento que obviamente no tenía la madurez suficiente para vivir esa etapa de mi vida. Y obviamente, y voy a ser muy sincera, yo siento que cuando a uno le pasa esto, uno llena un poco de vacíos a su hijo, ¿no? Y yo siento que obviamente mi hija tuvo vacíos, donde yo tenía que vivir también el momento que me correspondía y con esa juventud, y tú sabes, la juventud es otro tema, ¿no? Entonces, yo siento que la llené de vacíos. Yo digo, las personas que ya están embarazadas, las niñas que ya están embarazadas, a seguir adelante y que tu bebé, tu hija, sea tu motivación, porque en este momento, para mí, el compartir con mi hija, somos muy afines en muchas cosas, precisamente por la edad. Entonces, me la disfruto, de verdad, hablamos de tú a tú, muchísimos temas que de pronto no se tocan cuando la distancia de la edad es muy fuerte. En cambio, aquí nos compactamos muy bien, precisamente por eso. Y a las niñas que aún no están embarazadas, precisamente, si ustedes quieren disfrutar y tener un ser muy completo, muy completo en su vida, que es su hijo, esperen un tiempo cuando ya tengan esa madurez, de poder darles realmente el amor que se merecen, el tiempo y todas las experiencias y todas las herramientas que un ser humano necesita para más adelante salir, precisamente adelante en este mundo. No quiere decir que mi hija, a ver, yo me he esforzado muchísimo por darle todo el amor del mundo, pero de verdad que en esos primeros años es muy importante estar ahí y estar ahí con madurez. Entonces, ese es mi consejo, de verdad que sí. Claro, y ya cuando pasa la circunstancia, pues ya no hay marcha atrás y hay que seguir adelante. No, y me lo he disfrutado, o sea, no sabes, o sea, no sabes cómo me ha disfrutado a mi hija ya estando un poco más adulta. ¿Qué canción suena ahí? No me digas qué buena que está la mamá, no. ¿En serio? No, o sea, descarado. La mandaron a poner, la mandaron a poner. Si no agarro el mango alto, agarro el otro mango, es una complacencia. Qué pena con la invitada, oiga, no. Mira, me lo he puesto bailando, estaba emocionado. Bueno, en ese momento, ¿dónde está Gina? Porque ya sabemos que voló, ¿no? Voló, sí, está viviendo en Nueva York ya casi tres años. Estudia allí, estudia actuación, está tomando talleres de actuación. Ella estudió inicialmente Administración de Empresas en Colombia, ¿no? Pero fue a estudiar actuación y está estudiando también inglés. Qué bueno. Pero, bueno, vive en Nueva York, ¿no? En ese momento está en Miami visitando al novio. Actor. ¡Ah! ¿Novio actor? Actor. ¿Conocido? ¿Adivina quién se lo presentó? ¿Quién? ¿Francisco Bolívar? ¡Yo! No, pero es un ser muy bonito, de verdad que sí. Yo estoy feliz y tranquila. Se conocen. Tienen una relación así. Sí, porque son cercanas en la edad y eso hace que haya confianza, que se cuenten cosas. Por eso yo creo que están preparadas para esto que se llama ¡El test! De la madre y la hija. Y dice así la primera pregunta. ¿Cuál es el mejor, el mejor recuerdo que Estefanía tiene de la infancia de Gina? Ese recuerdo imborrable, esa sonrisa, esa canción, no sé. Algo que tú digas, ¡ay! Que te acuerdes siempre de ese momento. De tu bebé, son tantas cosas. Recuerdo lo mucho que lloraba, número uno, pero lloraba por todo. Yo decía, Dios mío, ¿por qué le pasa? Lleva al médico, no pasaba nada. Y recuerdo también mucho que... Era una actriz en potencia. Dramática. Estaba ensayando sus próximos papeles. Y también me acuerdo que muy bebecita se iba a las matas y sacaba toda la tierra de las matas y se untaba. Y yo no sé si alcanzaba a comer tierra, parecía un oso. Eso creaba defensas. Pero sí recuerdo que lloraba muchísimo. Era muy terrenal. Gina, completamente terrenal. El mejor recuerdo, yo creo que es el mismo recuerdo que tiene toda mi familia, y es que cuando yo estaba muy pequeña, acostumbraba a coger los materitos de la casa y sacar toda la tierra. Y a veces trataba de comer. Señor Pinción, suba esa mirada, oye lo que hubo de niña. Perdón. Tengo fotos de ella, sí, como si fuera un oso tan bella. La respuesta es... ¡Correcta! Siguiente pregunta. Vamos bien. ¿Cuál era el motivo por el cual tú, Estefanía, regañabas constantemente a Gina? Sí. ¿La lloradera? No, porque era bebé. No, no, es que era muy bebé, pero lloraba... No, no. O sea, lloraba por todo. Era impresionante, de verdad. Pero esos regañitos, ¿por qué? Los primeros regañitos, ¿por qué eran? Puede ser... Por ejemplo, las pestañas. Ella tenía unas pestañas, así como las de la madre, obviamente. Sí, sí. La curadita. La curadita, la curadita. La curadita, la curadita. Naturalitas. Un acercamiento, por favor. ¿Se las arrancaba? ¿Se las arrancaba? ¿Se las arrancaba? Se las arrancaba. Yo, baby, ¿qué te pasa? Oye, no ves que todo el mundo quiere tener sus pestañas largas. Ella no. Ella, mientras hablaba, se estaba todo el tiempo quitando sus pestañas. Ay, no. ¿Qué dice Gina? Imagínense. Se las quita. Se los emotivos para que me regañara. No, realmente yo creo que en una época tuve la costumbre de quitarme las pestañas. Véalas, ha arrancado y recuerdo que ella me decía que no lo hiciera porque tenía unas pestañas bien bonitas. Pau, Pau. Y la respuesta es correcta. Ah, esto va bien, esto va bien. Ay, esta es exacta. Esto aquí no hay, esto es matemático. ¿Qué? A ver. ¿Cuánto calza, Gina? Ah. Yo se acostumbro a prestarme ropa con ella. Claro, porque eso no soy. Pero ese ha sido el problema de toda la vida nuestra. Cuando yo viajo a Nueva York o ella viene a Colombia, obviamente nos prestamos prendas. Zapatos, nunca. ¿Por qué? Porque calza menos que yo. Calza más o menos 37, 37 y medio, 37. Y yo soy 38, 38 y medio, 39 a veces. ¿Pero cómo? Sí. ¿Cómo va a ir a eso según la uña? ¿Pastoncita? No lo digo, no, no, perdón. No quise decir eso. ¿Lo pensé o lo dije? Está pisando fuerte. Lo dijiste. Gina. 36, 37. ¡Ay! Sí. Estuvo en el rango. Sí. Sí. Tenemos un delegado de Rifa Juego de Espectáculos estricto y solterón. Y él nos dice que la respuesta es correcta. Correcta, dice el solterón de oro. No solterón. Es el solterón más cotizado de City TV. Siguiente pregunta, Marci. Es un pelado. ¿Qué es lo que a Estefanía no le gusta hacer en casa? ¿Qué oficio detestas de la casa? ¿Cuál? Odio lavar baños y odio lavar losas. Yo amo cocinar. ¿Pero lavar losas no? Amo cocinar, pero siempre tengo que tener la persona que me ayude a lavar la losa porque odio lavar la losa. Porque me parece un trabajo súper desagradecido. ¿Quién te agradece que lavaste los platos? Depende. ¿Mientras que te haces una comida rica? Depende. Porque a veces mi ratón no bailaba los platos y yo le entro por detrás. Le digo, mi amor, ¿cómo va? ¡Ay! Y con eso en jabón a todos. ¿Cómo van esos platos, mi amor? Desde el pezón hasta el palatero. Esa es la A de platos, puede cambiar de todo. ¿Qué dice Chino? ¡Qué inicio! Definitivamente lavar platos. ¿Sí? ¿Lo dijo? Sí, sí, sí. La respuesta es... ¡Correcta! ¡Sale el sol! Podemos apagar ya este calentador, gracias a decir, porque no puedo más con la grasa de mi cara. Última y definitiva. Todo o nada. Muy bien. Dios mío. Un regalo jugoso. A ver, a ver. Muy jugoso. A ver. El hobby favorito tuyo, Estefanía. Sí. Hobby, hobby, hobby. Aparte de dispararte balines en el ojo. Y nos contaron que también hacían muchas mascarillas cuando estaban juntas. De ver películas. Ver películas. De teatro. ¿Una amplia gama? ¿Tenemos dos opciones? Espérate, espérate, espérate. Ir al gimnasio, me encanta. Ah, no, pues eso no es un hobby. A veces dejo también temporaditas, pero por lo general siempre he ido al gimnasio, entonces me gusta. Y dejo de ir al gimnasio y tú no sabes cómo se me pone esta parte aquí así. ¿Cómo, cómo? No, 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 no. Hablo de los hombros. Yo soy de masajista. Ah, no, pero no puedo dejar de hacer cienesas. Le van duro. Gina. El hobby favorito de ella, yo diría que es hacer ejercicio. Bien, bien. La respuesta con tu tete y correcta. Muy bien, ay, Estefanía. Pasaron en limpio, de verdad, son uña y mugre. Un 7 de octubre. Yo soy la uña, ¿no? Por favor. Un 7 de octubre llegó un emprendedor independiente con una empresa llamada Power Fitness. Ya la cara de todos cambió, miren. Sí, ya, 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 todos se decepcionaron. Ya, 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 ya. El cliente se puso tenso. Y estaba en un momento difícil de tu parte amorosa, ¿no? Sí. Y este hombre llegó a entenderte, a escucharte. ¿Y qué pasó ahí, Estefanía? Ay, Dios mío. Sí, estaba pasando precisamente por un momento que no era muy fácil, sentimentalmente hablando. Ya había terminado una relación, pero estaba pasando como por un momento como difícil. Y me invitaron para representar una marca en una feria de la salud y la belleza. Y allí lo conocí. Claro, claro, él estaba atendiendo ahí, él estaba atendiendo ahí. Y miren, miren lo que vio ella. ¡Que entra el implicado! ¡Bravo! Él vio este momento. Que entra el amante, pero no entra el amante. Ella lo vio y dijo, oye, me llevo la máquina, pero incluye el masajista. ¿Cómo supiste? Ah, bueno, tenemos espías en todo. Nos contaron los vecinos del stand. ¿Y vos escuchaste, Josué? Claro, claro. Estabas con tu mamá. Sí, sí, sí. Qué vergüenza. Yo nunca sabido que era la mamá, nunca le hubiera dicho ser oscuro. O sea, yo sí le hice, obviamente, el comentario, pero esto viene con el masajista. Pero, pues, nada. Hacimos los canos. Un anzuelito que tiró. ¿Y qué pasó, Josué? ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué dijiste? Porque este es un muerón. No, sí, sí, sí. Yo recuerdo muy bien que salí del local. Ahí estaban algunos empleados, unos trabajadores. Estaba mi mamá al fondo. Entonces, yo salí y la vi. Y cuando yo la vi, yo dije, mierda, yo la conozco. Ella me la conozco. No la he visto. No me la pasa nada. Tranquilo. La conozco. Y entonces ella me dice, como, hola. Y yo, hola, ¿cómo estás? Y nos saludamos así como íntimos amigos. Como si se conocieron. Y yo, sigue, te voy a presentar la marca. Y ella, bueno, dale, no sé qué. Se sentó con su amiga Natalia, me acuerdo mucho. Ella trabaja para... Sí, la de la W. Sí, la de la W. Se sentaron y empezamos a hablar. Cuando yo la vi y yo me parecía divina. Yo decía, uf, qué mujer tan linda. Y entonces yo era como... ¿Medio nerviosito? Sí, claro. Yo le mostraba el producto, pero era como temblando. Me levantaba, de verdad, me levantaba, yo decía, miércoles. Y entonces mi mamá me dice, ¿usted no escuchó lo que dijo? Yo, no. Y yo, ¿qué fue? Y me dice, pues que si usted se lo puede llevar para la casa. Yo, claro. Pero no fue para la casa, dije, pero, o sea, ¿quién me va a explicar? O sea, yo no entiendo estas instrucciones. Ustedes creen en las almas gemelas, o sea, porque el sentimiento que según tengo entendido fue mutuo, como si ya se conocieran, sintieron un clic que fue sorprendente también. Sí, sí, fue muy bonito, la verdad. Y además fueron las siete y media de la noche, ya iban a cerrar por ferias. Imagínate, casi nos perdemos el momento. Y casi ni siquiera ellos sueleven, o sea, que es una de ellos. No, ¿sabes qué pasó? Que yo siempre he buscado una máquina como estas, de verdad, y preciso la vi. Yo dije, ve, la máquina que yo toda la vida había estado buscando. Y se encontró con esta maquinota. Por esta. Muy bien. Y por eso fue como el encuentro, pero fue algo muy bonito, de verdad, que yo lo vi. Yo, wow, es en serio. Me gustó desde el primer momento. Claro, hubo un impacto. Hicimos clic. Pero después a través del teléfono, del WhatsApp, de los mensajes, habían conversaciones de cinco, seis, siete horas. Imagínate. Ese momento, muchos que lo hemos vivido, es tan romántico, es tan bonito, que uno no quiere colgar o no quiere dejar de escribir. Huelga tú. Y a las diez, once, doce, una de la mañana. Huelga tú. Y el operador de celular feliz. No, no, Carlos Slim facturando ahí. Y recién nos conocimos, me tocó ir a grabar a Las Vegas, a Estados Unidos. Entonces, y yo me fui con mi hija, ¿no? Para Las Vegas. Y estábamos en el mismo cuarto y me decía, mami, pero tú con quién hablas hasta tan tarde. Sí, yo no, alguien que conocí hace poco. Pero, ¿cómo así que lo conociste hace poco y que estás hablando tanto tiempo con él? Porque además que al inicio... ¿Hija celosita? Sí. Al inicio es celosa, ya pasó esa etapa, ya viene. ¿Y por este La Vegaselito también del retoño? No, no, no. ¿Del retoño no? No, no. Ay, de la suegra. De la suegra. Bueno, y la relación ha fluido de una manera maravillosa. A los tres meses, ya cuadrados. Sí, me presentó, ahí me presentó a Gina, como su novio. Yo dije, ah, ya, soy el novio. Ah, ¿cómo así? Porque nunca lo pactamos. No, nunca. Es que, ¿sabes? Que nunca lo pactamos. Yo pienso que finalmente en el amor uno lo siente, ¿no? No necesariamente... Lo que se ve no se pregunta. ¿Qué? Como diría Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. Y lo que se siente menos. Entonces, pues ya sentíamos algo, ya, yo ya dije, no es mi pareja. Yo lo siento. Cada uno con un hijo, cada uno con una descendencia. Sí, sí. Y eso, ¿cómo fue? ¿Cómo es? ¿Cómo reacciona la hija de Gina? Tu hija, tienes una hija, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo reacciona tu hija? Al principio hay como una cosilla. Y ya hoy en día hay una compenetración muy chévere de los cuatro, ¿no? Bueno, yo pienso que Anita, creada por los abuelos maternos, es un alma de Dios. Y para mí amor también es un alma de Dios. Yo digo que cuando se juntan las dos es algo muy, muy lindo. Se les ve la espiritualidad, el sentimiento. Dana es muy, muy dada a Dios. Amor también es muy dada. Es una niña súper culta, bellísima. Además te habla como si tuviera 60 años. Sí. Un alma vieja. ¿En serio? Sí, sí. Es un alma vieja, es bellísima. Pero fíjate que en un momento, ya para ir redondeando, en un momento de un feminismo exagerado donde la mujer es independiente y puede sola y no me proteja y no me abra el carro. Si llueve yo puedo con mi propia saqueta cubrirme. Hay un romanticismo que es chévere y es cuando pasa en un momento dado que llega una persona que formó alguna historia en tu vida a hacerte un pequeño reclamo, una cosa en un tono y sale este toro y dice un momentico, venga para acá, con mi hembrita no te metas. Y eso que es, entre comillas, un poquito agresivo, qué sé yo, o de hombre, termina siendo un detonante, en tu caso, de decir, ok, me siento respaldada por un varón que tengo aquí al lado, ¿no? Ese es. Eso me gustó. No, no, yo siento que todas las mujeres, dímelo, si no queremos protección en muchos sentidos, de verdad que sí. Y él no solamente eso, sino que también es muy tierno, que es algo que me enamora demasiado y es muy pendiente de mí todo el tiempo. Pues sí, ha modificado. Si me he atareado con algo, ven, te ayúdote con la... Les voy a contar una cosa que es... A ver, a ver, quítemelo las máscaras. Vamos a reír un poco. Vamos a reír. Me van a boletear. Cuando estaba en Sin Senos grabando, ahorita en el final del paraíso, obviamente salía súper atareada, corta de tiempo, para ir al teatro. Y en el teatro solamente tenemos una persona para todos, para maquillaje, solamente para los retoques. Entonces yo llegaba al apartamento a tratar de arreglarme y yo soy un poquito mal geniada. Entonces, claro, me daba como el mal genio porque el tiempo... Mi amor, te ayudo, dime, explícame cómo se hacen los crespos. Yo te los voy haciendo mientras tú te maquillas y yo, en serio, no te importa, ¿no? Este hombre es rudo. Este hombre es rudo, así haciendo crespos, no me lo imagino. Oiga, George, si escucho, ¿cómo es que se conquista una mujer? Niños, ayúden a su mujer a hacer los crespos. Y ahora que tengo el cabello corto, es muy difícil hacer la patada. Si quieren conquistar a un mujerón como Estefanía Gómez, ¡háganle los crespos! Aprendan a peinar. Y es que es demostración de lado y lado porque además tú tienes un trabajo completamente ajeno al de Estefanía. Has logrado también modificarlo para estar mucho tiempo más con ella y eso es una demostración de amor muy bonita. Sí, bueno, yo así rápidamente. Yo creo que para mí yo siento una admiración total hacia ella en todos los aspectos. Porque yo recuerdo muy bien cuando estaba grabando sin senos, tenía que grabar a veces toda la noche, hasta las 3 de la mañana, a veces toda la noche. Llegaba a las 11, 12 y llegaba a estudiar inmediatamente. Entonces yo era como, mierda, ven, te ayudo a pasar letra, ta, 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 a veces yo casi que cayéndome del sueño. Y yo le decía a los días cuando podíamos hablar, le decía, amor, tú para mí eres, no sé, un ejemplo a seguir. Porque yo creo que todos nosotros a las 9, 10 ya estamos mamados y queremos dormir y levantarnos después a trabajar. Ella no. Ella llegaba a las 11, 12, bueno, voy a estudiar. Y hasta que no terminaba, no se sabía toda la letra, no estudiaba todos los textos, no se acostaba a dormir. Entonces para mí era un ejemplo impresionante. Luego de saber que toda la semana tenía, desde lunes a sábado tenía sin senos, luego el teatro, sábado, domingo y a veces el lunes festivo. Entonces yo como hombre simplemente podía llevarla al teatro y recogerla al teatro, nada más. Pero eso es lo bonito. Sí, pero para mí era sorprendente saber que ella salía tan tarde de sin senos e inmediatamente para el teatro. Entonces yo decía, ¿cuándo descansa? Recuerdo que los compañeros de ella, algunos se quejaban ya, ay no, ya teatro, estoy cansado. Cuando solo tenían teatro y ella tenía la novela más teatro y entrenar conmigo. O sea, sacaba el tiempo para... Yo le decía, amor, estoy en el gimnasio, listo, ya te caigo. Y yo, mierda, ¿de dónde se apaga esta mujer? Ese apoyo también es mucho porque Estefanía te apoya en tu tema deportivo, ya están haciendo cosas juntos. Eso es lo bonito del amor, apoyarse y crecer juntos de la mano. Estefanía, estoy feliz de verte así. Estás hermosa, estás en un momento radiante. Y rabia. Tu hija ya voló. Ya estás en otra etapa, como que empiezas ya la vida a devolverte, Dios, momentos que necesitabas también con tu pareja. Porque ya tu hija no está y puedes darte ese lujo de un poco vivir esas etapas que a lo mejor en tu temprana maternidad... Se pausaron. Se pausaron y ahora estás con un hombre joven, bello, emprendedor, guerrero, como tú lo describes, luchador. Y eso es más que merecido. Mira, y te mereces también un pocillo. ¡Ay, divino! Por favor, para la mesa de comedor que ya ahora están compartiendo. Ahí cabe un batido de proteína, ¿oíste? Completico. Cobijita. ¡Ay, qué rico! Para ser parecida. Para Josué. Para la runchis. Para la runchis. Por favor, para que nos lleven en su corazón, porque bravísimo te cobija y les damos un bravísimo honor. Bravísimo, gigante. Ahora estamos en Javier y ahí está Jalea Gómez, que está más antes de que nunca.